Compañero Barranca Bermeja, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento en el lugar del conocido hueco en Barranca Bermeja, aquí en la parte posterior a el Club Infantas. Esto porque las obras pretendieron iniciarse hace más de 10 días y pues así lo anunció la Alcaldía Distrital, pero la comunidad argumenta que precisamente esas obras no van iniciadas. Me encuentro en este momento con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Barrio de la Libertad, él es Jorge Luis Palomino. Presidente, cuéntenos qué es lo que pasa en este momento y cuál es el llamado de atención que ustedes le hacen a la administración. Bueno, primero que todo un saludo especial a la comunidad porteña y a la CTV por estar aquí pendiente de este problema que tenemos aquí y que nos aqueja a la comunidad. Esto tiene un inicio de obra ya hace 15 días, creo que estaba la valla, creo que estaba ya metida abajo y ese inicio de obra que tenía hasta inicio. Desde marzo viene esta obra a realizarse porque yo fui a Infraestructura a hablar con Óscar Contreras, esperando el presupuesto, esperando, esperando. Cuando vemos, nos toma por sorpresa hace 15 días que vienen a socializar, que lo vimos ustedes con la ingeniera Gina a tomarle, pues a mí no me hayan socializado nada, yo bueno, bien, feliz. 15 días y mire, 15 días después, ¿dónde está el inicio de obra? El llamado es a la comunidad, porque yo soy el vocero de la comunidad del Parque de la Libertad. Este es prácticamente el corazón de la Comuna 3, donde conecta la Comuna 2, conecta Villaluz, conecta el Parnaso y la Comuna 2, la entrada a Copetrol. Sí, es bien que hayan cerrado la vía, pero ¿para qué? Para empezar el proyecto. Dicen que tres meses, no creo que tres meses. La obra de 450 millones de pesos, me dijeron que eran 22 pilotos, un muro de contención de 18 metros. Necesitamos ver la obra. No necesitamos ver la maqueta, sino necesitamos ver la obra. Ese es el llamado que le hacemos a la administración distrital, que necesitamos, Alfonso, que nos deje este proyecto y que paso a seguir la calle 71. Hoy tuvimos una entrevista en enlace televisión arriba, enlace radio, perdón, los temas que vienen, pero no podemos decir la comunidad expectativa de proyectos cuando ni siquiera se ha empezado este. Vámonos paso, señor alcalde, vámonos pasito. Empecemos con esta obra, pasemos a la otra y dejan dando esto para que el próximo alcalde, porque no le va a alcanzar los tiempos, señor alcalde. Y yo le pido como presidente de junta que siempre lo defendí a ustedes, en las rendiciones de cuentas, y me paraba, y sí señor, sí señor, y hasta el momento no ha cumplido, señor alcalde. ¿Cuál es su mensaje, presidente, para la comunidad? La comunidad que esté tranquila, que estamos haciendo obeduría, que yo esté haciendo el ejercicio que me corresponde como presidente de junta y representante legal de esta organización, de una junta que está trabajando silencioso de la mano de la comunidad, de los dignatarios y de los actores que quieren empujar esto. Ese es el gran mensaje que tenemos hoy para la comunidad. Listo, presidente, la información Barranca Bormeda que se genera en este momento, desde como ya les mencioné, aquí en este tramo vial que sin duda conecta la Comuna 2 con la Comuna 3, la parte posterior al Club Infantas, este hueco que pues lleva ya varios meses en este punto y pues no ha sido iniciada la obra de contención. La alcaldía anunció en su momento diferentes atrasos por temas de permisos y por temas, digamos, contractuales, pero la comunidad, como ya vimos en este informe, no está conforme, valga la redundancia, porque no han iniciado las obras. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.